Muy buenas a todos, seguimos aquí en The Universal Y hay que explicaros una cosilla Ya es que se me fue de las manos un poco ¿Vale? En el último capítulo dije Así muy alegremente como soy yo Bueno, una plaga No pasa nada porque son muchos Y tal, la han palmado la mitad de la población Me he dado cuenta de que tenemos 250 nuggets, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos problemas de electricidad, que las cosas No funcionan, que los nuggets no se reproducen Que las fuentes no las acababan Así que me he dedicado un poquito a que Sobre todo terminen las fuentes, ¿vale? De que todos tengan agua para que no haya más enfermedades No tengan la necesidad de beber del mar Y produzcan enfermedades a tope Como veis hay varias fuentes ya por todos lados O sea, hay fuentes Que me he vuelto loco, ¿sabes? Que me he vuelto loco y he dicho Dale, dale, ¿vale? Y he conseguido apagando un par de cosillas Pues generar un poquito menos de energía Y así a su vez, pues que bueno, que funcione todo un poquito mejor Vale, entonces dicho esto Y por cierto, por más que pongas de estos de energía No funcionan nunca todos a la vez Con lo cual, la energía que producen y demás es un poco meh ¿Vale? Ahí vamos, entonces Mira, ¿ves? Ya he bebido el del lago y ya me la va a liar Atraviesalo todo Mira, 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 mira Es que bebe uno del lago y la que lía La madre que les extrajo A ver Venga, ala A curaros, a curaros A curaros Venga, va bien la cosa Más, 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 más Curaros, curaros Que luego si no, no reproducís Ese no se puede curar Vale, ya está, ¿no? Más o menos controlado la zona ¿Controlado? Sí, a ver tú No te puedo curar Agua contaminada Nagues infectados 12, 13, 14 14 nagues infectados Plaga Daba occidentalmente Propagar una plaga Pero bueno, por favor Pero por favor Dejadme las plagas ya, niños Bueno, 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 bueno Y así Me van produciendo plagas, ¿sabéis? Y es que dices Pero, pero Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona la vida? ¿Qué dices? ¿Un pocito por aquí que no tenéis agua o qué? Pues vamos a hacerles un pozo por aquí Así, rápidamente Y así voy Haciendo pozos por todos lados Así que ya sabéis, van a un futuro Muchos pozos de agua Miren, aquí tienen otro Bueno, en fin Ahí vamos A lo que venimos Bueno, esto de momento lo he apagado, ¿vale? Lo he dejado aquí sin nada Porque como no tenemos los químicos Pues ahí se queda Y estos son los aviones, ¿vale? De momento es simplemente decorativo Así que no hay mucho más que ver aquí Ni nada, ¿no? Simplemente los aviones van Vienen, se entretienen Y esas cosas Los globos aerostáticos Pues aquí va Se monta el nugget de turno A ver si podemos hacer un zoom Por ahí ¿Qué pasa por ahí? ¿Todo bien? ¿Lluvia? ¿Tormenta? Vale, eso está bien Y ahí va el nugget To happy, ¿sabes? Va to happy Ahí Y va dando vueltas aquí por la ciudad Para el fondo, para allá Aquí acaba de despegar un avión Que se va hasta el finito Hasta el infinito Y más allá Y... Y da vueltas Seguimos al avión Seguimos al avión Seguimos al avión Mayday, mayday Seguimos a un avión Mayday Se me acaba De ocurrir una maldad Mayday, mayday Hay turbulencias Mayday, mayday No se da ¿No le puedo dar? A ver Si yo calculo encima Tal que así No Pues no le doy Acabo de provocar un incendio Pero no le doy No le doy No Y así Así en plan de ¡Pam! No, tío Son antirrayos Me molan estos aviones Aviones antirrayos Ni los dioses Pueden acabar con ellos ¡Ojo! Nivel de felicidad abajo Vale, no os preocupéis Dale un hurry up Aquí a todo el mundo A ver, a ver, a ver, a ver ¡Pam! Esto es para que trabajéis más rápido Chavales Que no hay más mucho También te lo digo ¿Dónde están? Aquí ¡Vamos, nugget del mundo! ¡Ser felices! Vamos para allá Que no llego ¿Va a todos a la vez? Sí, ¿no? ¡Nugget del mundo! ¡Ser felices! ¡Por Dios! Darle ahí a tope A las cosas Que tienen cosas Vale, ya Nivel de felicidad Es un poquito alto Vale, vamos a ir acabando Ya con todo esto Porque se nos está yendo De madre, ¿vale? Entonces Visto que los aviones Van bien y sin más Lo que vamos a hacer Es apagarlo, ¿vale? Porque consume mucha energía Y mucho Y mucha electricidad ¿Esto cuánto consume? Dos y cinco Bueno, a vosotros os dejamos Mira, los he apagado Y viene a aterrizar Los aviones ¡Qué monos! ¡Qué majos! Vale, eso por ahí Luego teníamos hecho Si no me equivoco A ver dónde estás Que ya esto es una locura Buscar aquí cosas Es una auténtica locura ¿Vale? Vale, aquí lo tenemos Vale, el Steel Factory Que efectivamente El Steel Factory Quiere intercambiar Uf, esto me interesa Intercambiemos pues Vale De estos quiero los 25 De estos me puedes dar otros 20 De comida vamos sobrados Así que esto me puedes dar otros 20 Madera y piedra tenemos Con lo cual ¿Qué te doy yo a ti? Pues mira De esto puedo darte 200 Lo mismo me arrepiento Pero bueno, ahí vamos De estos puedo darte 100 Vale, incluso ahora te puedo pedir más Te puedo pedir más Te puedo pedir los 35 Te puedo pedir los 49 Y a su vez te doy un poquito de aquí Pero 120 Vale, ahí me acepta el tradeo Pues venga, dale Dicho y hecho Ya tenemos materiales para todos ¡Vámonos! Materiales para todos Ahí estamos Bien, entonces La cuestión es la siguiente Eh, bueno Como he dicho Aquí teníamos el Steel Factory ¿Vale? Que con hierro Y con gas Pues te hace Los El acero ¿Vale? Eso por un lado Vamos a por más A ver Porque teníamos aquí Aquí a tope cosas Bueno, después del Steel Factory Vendría la fábrica de químicos A ver ¿Dónde estás? Bueno ¿Sabes lo que te digo? No sé si voy a tener espacio Pero bueno La idea es tener espacio A ver Este está hecho Plástico Cristaliría Lo tenemos Pues no lo tenemos Fiber Electronic Fabrica de productos químicos Vale Pues Productos químicos Ok Vale ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Steel Factory Venga La de plásticos Vamos ahí un poquito A tope Vamos a hacerlas todas ya Vale De plásticos Cristaliría Tenemos Fuel Factory Ahí tenemos Fuel Factory Vale Más 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 Fuel Factory Fibra Aquí no me cabes ¿No? Tengo que venirme ya más para acá Fibra por aquí A ver Fibra Componentes electrónicos Ahí no me cabe Es que me gustaría ponerlo todo ya por aquí junto Seguro que por aquí me cabe A ver Ahí lo tenemos Vale Electronic Fábrica de productos químicos Que es esta No Electronic Component Sí, correcto Fábrica de productos químicos Es la que pusimos por aquí Si no recuerdo mal Factory Plásticos Fibra Fiber A ver Con los dos burulos y demás Bueno, vamos a poner una por aquí Vale Así a grosso modo La cementera ya la tenemos Y fábrica de productos de carbono Vale Y esta por aquí Vale La idea es que lo hagan todo Veamos todo Y ya con esto Hemos zanjado la serie Hasta nuevas actualizaciones Y así vemos un poco de todo Qué es lo que hace todo Cómo Cómo funciona todo Porque yo creo que ya prácticamente No nos queda nada más Así Por ver a grosso modo ¿No? Yo diría que todos los edificios Y demás cuestiones Están evolucionadas Ya sea por un lado O por otro Siempre tengo todo Todo evolucionado a tope Y yo diría que mucho No nos queda Por ahí Esto los tengo apagados Y aquí siguen viniendo Y saliendo aviones ¿No? Así me mola A mí la cosa Vale Los hospitales Tengo que buscar A ver hospitales Que veamos uno Uno decentemente Por nombre Quitamos todos A ver A ver A ver Hospital Ok A ver Me choco Vale No tengo ningún Claro Es que necesitamos A cero a tope No hay ningún hospital Sí Yo creo que hubo un hospital Que lo teníamos a tope ¿No? A ver Si he dicho que tenemos Todos a tope Y resulta que hay un hospital Que no Esto está a tope ya Sí Esto está sin cultivos Pues mira Tú me vas a poner hierbas Sí Está la gente Bueno es que claro Estamos hasta sin hierbas Claro es que me he dedicado A hacerlo todo Sin pensar Y sin gestionar Y sin nada Y claro Se nos ha vuelto todo esto Un poquito ¿Eh? Un poquito ahí De aquella manera Pero bueno Sin problemas A ver Vamos a ver ¿Esto qué es? El Fiber Factory Oping Bueno el Fiber Opti Fiber Que lo que me hace Es conjuntos de cristales ¿No? Por lo que veo aquí ¿Esto qué es? Cristal Vale O sea que esto también Me hace cristal Pero me hace cristal Con plástico Con combustible Y con componentes electrónicos Y todo eso Para hacerme cristal Y no había otro Que me hacía ya cristal De por sí La cristalera ¿No? Sin más Y era más barato Y fácil Bueno Ahí lo tenemos ¿Vale? Lo dejamos apagado Para que no consuma Ahí lo tenemos Vale ¿Por aquí qué tenemos? Vale Nos falta un poquito Nada más Vale ¿Por aquí qué se va haciendo? ¿Qué se va haciendo? O bueno He dicho Que lo dejamos apagado Pero realmente Lo dejamos encendido Vamos a ir a tope Que funcione todo Vale A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Electronics Componentes Unic No sé qué Vale Con hierro Con gas Y con plástico Haríamos almacenamiento Del producto final Que viene a ser Esto Componentes electrónicos Sin más ¿No? Sí Porque por imagen Y demás Debe ser eso Ok A ver Más 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 Priorizarme Priorizarme Vamos a ver Si conseguimos ver Más cosillas por aquí El fuel factory Que del petróleo Y del gas Pues nos hace fuel Sin más No hay mucha más Historia Ahí Que digamos Esto A ver Vamos a darle A priorizar A priorizar Para que no vayan Trayendo aquí Las cosas Primero Aquí priorizamos Esto se está llenando De gente O sea que esto Se va a construir Y este también Priorizar Vale Priorizamos eso Por ahí Vamos a dar una vuelta Por allí Y por allá A ver Quiero ver un hospital En caso está mejorando Pero no lo puedo priorizar Bueno Pues claro Y de aquí en plan A ver Espera Vale Este ¿Dónde está? He visto que te lleve Rompiéndote de todo Vale Eso por un lado A ver Este No va a estar Ninguno evolucionado Ya lo verás Atravesamos todo Todo lo atravesamos Este tampoco está Acondicionado Que nos falta El hierro Y el cemento Pues chicos Darle aquí Una manita De rapidez A la cosa ¿No? Puedo darle Decirle aquí Dale a tope Dale a tope Mira Mira que de luces Incendidas de electricidad Ahora sí que van a tope La electricidad ¿Eh? 850 hacemos 160k acumulamos Ahora sí que van a tope Ahora sí que van a tope Esto es otra historia ya Esto es otra historia Mira piedra y madera No tengo Con lo cual estos Los apagamos Bueno vamos a dejar Por si acaso Los vamos a dejar Que no nos pide pan Y es que está todo Esto igual tío ¿No nos mejoran A posta o qué? Vamos hombre Mejorarme cosas Estas son las escuelas Las escuelas Es que se quedan así De por vida ¿Sabes? No hay mucha historia Ahí en las escuelas A ver Vale Esto está ampliado A tope Que es la casa De los cazadores Esta sería la última Y aquí no tenemos Nada más ¿Esto es un cazador? Me parece que esto es un cazador Ah no Ponía minero gas Bueno da igual Y a ver A ver casas Tenemos de todo Tenemos pascualos Tenemos piscuelos Las fuentes Todo Yo creo que ya lo tenemos Más o menos todo A ver cómo gestionamos Esto ahora mismo A ver ¿Este hay gente trabajando? No todavía Aquí tampoco Pero ya están trayendo recursos Se está yendo el invierno Con lo cual Mira De lo que es energía Vamos a tope De comida Vamos fenomenal De agua Ya no hay ningún problema Y lo único Que bueno Que nos gestionen aquí Un poquito los incendios ¿No? Vamos a darle Un poquito de lluvia Porque eso tiene agua Para borrir Sí Esto está a 100% Antes de que se nos queme No sea que no lleguen Los bomberos a tiempo Ya estaban ahí Apagando el fuego Pero toma Ahí tenéis Ahí tenéis Sin problemas Vale ¿Cómo va esto? Vale Ahora le falta un poquito A esto también Y estas son las que ya hemos visto ¿No? El steel factory Componentes Mira ya están haciendo Componentes electrónicos Bueno 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 Vale Voy a hacer una cosa Los voy a apagar Porque si no me van a traer aquí Materiales que realmente No quiero usar ahora Entonces sí que los voy a apagar ¿Vale? Para que no Me traigan aquí Los materiales Que no necesito Eso es Esto priorizamos Y este lo priorizamos Vale Donutistur A ver Poder family no Este es Priorizamos Ok Vale Pues vamos a esperar un poquito Y a ver Como gestionamos esto Bueno Pues una de las actualizaciones Que después de un buen ratito Ya está hecha Es el hospital Ahí lo tenemos Con forma de pececillo O de dos O algo similar Bueno pues aquí tenéis El hospital A tope Bueno ya vendrá gente Y demás a currar en ellos Bueno pues el hospital Por un lado Bueno y aquí tenemos Otra De las nuevas plantas Que es la fábrica De productos químicos Uh Este necesita comida Petróleo Y gas Vale Estoy viendo que de gas Necesitamos muchísimo Pero muchísimo Así que Aparte de unos parquecillos Y demás que estoy haciendo por aquí Porque no tengo un problemilla A la hora de grabar Y no me deja grabar Así que me gustaría acabar todo esto Que no sé si me va a dar tiempo Pero bueno Vamos a intentarlo Y he puesto aquí Tres plantas de gas Pues para poder facilitar El tema del gas Que al final Sí que nos va a hacer bastante falta Así que poquito a poquito Voy construyendo todo Ya nos queda nada y menos Así que espero acabar esto prontito Para poder irme a la cama Que ya es tarde para mí Y bueno A ver si estos naga Se dan un poquito de prisa Y gestionan las cosas bien y rápido Porque lo que viene a ser El resto Va como lentito ¿Sabéis? Bien amigos Y aquí tenemos Terminando de construirse Una atalaya Sí señor Uy chaval Piazo de atalaya ¿No loco? Madre mía niño La atalaya Sí señor Qué grande Bueno, bueno, bueno La atalaya Bueno ya tenemos una plaga Quieto, quieto, quieto Plaga, 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 plaga Plaga, plaga Llévame a la plaga Que las plagas son mortales A ver, ¿dónde está la plaga? ¿Dónde está la plaga? Que calienta el sol Bueno amigos Pues aquí tenemos La zona de guardado Sí señor Como ha cambiado el archivo Eh Ojito, ojito Como ha cambiado El archivo Increíble A ver si ahora me deja guardar Porque he estado teniendo problemas Para guardar A ver Sí Vale, tengo un problemilla ¿Vale? No puedo guardar Se me queda aquí pillado Y no guarda ¿Vale? Forma de salir De aquí Eh Pues básicamente Haces una de Así Y ya está Y vuelves Pero es que no No me deja grabar Así que vamos a ponerle El autosave Cada 30 minutos Por name Por dato Y Y a ver A ver A ver A ver A ver Aquí a ver si me deja No tiene pinta No me deja guardar más Ole que ole Ole que ole Ole que ole No me deja guardar Pues nada Bueno aquí tenemos La estación de policía Ya avanzada Del todo Bueno, bueno, bueno Con su focazo Ahí Que no se le escape Ningún preso Sí señor Y aquí tenemos La fábrica de plástico Madre mía Lleva aquí ya más rato No te digo nada Ahí la tenemos Es que estoy tirado Incluso en la silla Pues aquí tenemos La fobrica de plásticos Ahí lo tenemos Plastiquitos reciclaves No sé Reciclar Reciclar Vale, da igual Plastiquitos al fin y al cabo Y los plásticos se hacen Con petróleo Y con gas ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa con la vida? Que ha muerto aquí Ah no, que va enfermo Bueno, pues si va enfermo Que se cure Que tenemos 325 nuggets Que ya Recojimos bastante población Muy bien amigos Pues aquí tenemos El ayuntamiento a tope Bueno, 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 bueno Estamos ya Aquí lo tiramos ¿Eh? Con sus banderolas Aquí colgadillas ¿Eh? La gestión de cartera En plan de aquí Estamos con todos los ministerios Pues otro edificio más Restaurante de comida A tope con ellos Sí señor Bueno, de hecho Vamos a poner aquí Algún nage ¿No? A ver, sube para arriba Ocupación Están todos ocupados Loco Todos ocupados Pues nada Ya habrá alguno libre Que pueda venir aquí A currar Bueno, bueno, bueno Vale, por aquí tenemos El petrolero Básicamente Bueno, aquí lo llaman El gato El gato de aceite Básicamente Lo que nos saca aceite Básicamente Que ya lo he dicho 4 veces Básicamente Así que aquí lo tenemos Modernizado A tope también Bueno Increíble Ya nos quedará Ya nos quedará Bueno Pues ya está Hasta aquí ha llegado La serie De The Universe Versión 0036 No sé qué bueno Es cuánto y tal Esas cosas Bueno, el caso es que Como habéis podido ver Ya en el capitulillo Que saqué ayer Con la actualización No me dejaba No me dejaba grabar Porque justo habían sacado Esa actualización Que nos dejaron ahí Colgados a medias No pude terminar Esos tres edificios O cuatro Que nos quedaban No nos quedaban más Sinceramente Así que bueno Dado que la La nueva actualización Que ha metido ahí De estranjes Y nos han reventado vivos Trae muy poquito contenido Son muy pocas cosas Pues de momento Lo voy a dejar un poquito En stand-by Porque ahora tengo Bastantes cosillas chulas Que se vienen No sé hablar No sé hablar Y bueno Pues Lo he dicho Acabamos aquí la temporada Volveremos con más No os preocupéis Yo si dan muchas más novedades Seguiré informando Y No os olvidéis Darle like Suscribiros Si queréis seguir viendo más Si os suscribís ahora No se os olvidará Cuando suba más contenido Claro tío Y un buen like Se agradece Y eso ayuda Y no te cuesta nada Y haces Y te olvidas Y bueno Lo dicho Si vienen cosas muy interesantes Vale Así que no perdáis detalle Porque vienen muchas novedades Ahora Hay como No sé Tengo como 4 o 5 juegos Para subir Y no sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Así que espero que os haya gustado Y más Adiós Chao Chao ¡Hasta la próxima!